Así que lo mejor será que terminemos. ¿Por qué, Matín? Porque no me siento muy bien y creo que deberíamos... No, por favor, no me dejas, Matín, por favor. No, terminamos, terminamos, terminamos. Vete, por favor. Adiós. ¿Y esa rosa? Porque estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. ¿Por qué, Matín? No es nada más fácil. ¿Por qué? Que el assim humano apósime.